3, 2, 1, Calle 7 Y arranca la segunda competencia del día por parte de la Fiebre Amarillo Y vemos que el señor de Colón, Mr. T, arranca con la campeona de la primera temporada, Sara Y yo creo que Ramiro, la técnica de esta competencia va a ser muy importante Yo creo que el equipo amarillo tuvo el tiempo de analizar cómo hacerlo rápidamente de una forma más pasiva A ver si se pueden llevar los 200 puntos de la segunda competencia del día de hoy Sabemos que 8 minutos tiene el equipo amarillo para conseguir alrededor de 8 campanadas Y vemos que lo están haciendo muy bien, de una forma más tranquila Pero evitando cualquier tipo de error que sabemos que causó mucho pesar y mucha lentitud en la furia roja El equipo amarillo con Andrés Gil y Darling, el regreso lo hacen de una forma muy rápida Y se propone a darle el pañuelo amarillo al señor de Colón, Mr. T, que sabemos que es un peligro en este tipo de pruebas Su balance es uno de los mejores de toda la competencia y no hablemos de la gata Sara La campeona de la primera temporada, que tiene muy buena técnica, muy buen equilibrio Y siempre tiene un muy buen performance en todas estas competencias, Ramiro Así es, hoy el saludo para la gente de Harpa que se encuentra en sintonía Bolo Jaime, toda la banda que están pendientes Roxana también, hoy todos están El señor Chino, Carla, por supuesto Que también está en sintonía Ahora seguimos mandando saludos porque es una lista extensa Vemos entonces que hay retención por parte del equipo amarillo Vemos que sigue adelante en este momento Darling Y también el señor Andrés Gil haciendo su trabajo en este preciso momento Intercambiando los pañuelos Saben que tienen una marca que tienen que superar para así entonces llevarse la segunda competencia Si no lo hacen, estarán en reales complicaciones La gente del equipo amarillo le tienen que meter velocidad a esto Vemos que Sara está haciendo lo propio Va a tomar el pañuelo, está con el casco de Mónica, no sé por qué Oye, qué relajo aquí con los cascos, qué barbaridad Pero bueno, no pasa nada Es la Gatitens la que está compitiendo en este momento por parte de la fiebre amarilla Señoras y señores, metiéndole velocidad a esta prueba Una prueba que requiere de mucha dinámica y coordinación entre los competidores Señoras y señores 5 minutos y 45 segundos le quedan al equipo amarillo Para ver si dan 8 campanas y llevarse los 200 puntos de la segunda prueba del día Y muchas gracias a todas esas personas que nos sintonizaron el día de hoy En el dual de telemetro.com en nuestro hashtag TweetCam C7PA Que fue una tendencia a nivel nacional Muchas gracias a todos ustedes por apoyarnos a través de nuestra cuenta Madre arroba calle 7 Panamá Y continúa la competencia porque el señor Descolón y la gata Sara Se disponen a dar ya la tercera campanada en estos 5 minutos 14 segundos Y están acelerando el paso porque iban un poco lento Y estoy viendo que están acelerando las cosas para así llevarse la segunda competencia del día Ya sabemos que el equipo amarillo quiere poner un rojo en posición de nominación el día de hoy Y está en las manos de Andrés Gil y Darlene Poner a este competidor rojo en posición de nominación para este viernes Así es señores y señores Continúa la competencia en este momento Muy bien por el señor Alexi Cada vez más fashion Tiene unos zapatos de cierto pelo Continúa la competencia en este momento Y continúa el equipo amarillo Metiéndole velocidad de mire Por allá cerrillo Máximal la que es Bien Sigue la competencia Vemos entonces que está Ricardo tratando de recortar Vemos a Sara también haciendo lo suyo Muy bien por parte del equipo amarillo Metiéndole feeling Ahí está Un pañuelo más Lo importante es amarrar del otro lado para llevarse el pañuelo Y entonces seguir la dinámica de la competencia Muy bien Vemos entonces que está el señor Patrick Pendiente de lo que pasa en el monitor Certificando de que el equipo tenga un muy buen ritmo Si no Para apretar A decirles que tienen que hacerlo más rápido Señoras y señores Bueno Así lo hacen a veces los amantes Aprietan Bueno Ramiro Por ahí dicen que antes muerto que sencillo Y gracias por ver los zapatos Seguimos la segunda prueba del día Cuatro campanadas para el equipo amarillo Que ya va regresando el señor Andrés Y la señorita Darlene Que está en posición de nominación Junto a la gata Sara Vamos a ver esa competencia El día Oye casi se cae Andrés Gil Y le pasa el pañuelo al señor Mr. T de Colón Y se disponen a dar ya La quinta campanada Por parte del equipo amarillo En esta la carrera de cubos Segunda prueba del día de hoy En calle 7 de Panamá El programa que se roba las tardes de Panamá Ramiro Claro que sí Porque Somos los originales Eso mismo voy a decir señor Disculpe Digo si me voy a hablar Continúe Bien Sigue la competencia Rápidamente Vemos entonces que Ricardo Le mete velocidad Oye El equipo amarillo Tiene en este instante Cinco campanadas Vamos a ver Si en estos tres minutos que quedan Saldrán con la victoria Me parece que tienen Tienen el tiempo necesario Perdón Para hacer su trabajo Vemos entonces Que siguen tratando de colocar Los cubos Y esta competencia Se ve fácil Señor Alexis Zuleta Pero realmente Es muy complicada Hemos visto A varios competidores Lesionarse Recuerdo que en alguna ocasión Con una variación De los cubos Patrick también tuvo un problema En los hombros Porque realmente El movimiento Que se hace Con cada uno de ellos Fuerza Los hombros Y la dirección Que tienen que tomar Cada uno De los brazos Por consiguiente También los hombros Pueden comprometer La integridad física De cada uno De los competidores Y esto Realmente Aunque se ve sencillo No lo es tanto Oiga Ramiro ¿Y qué culpa tiene Fatmagul? Bueno Fatmagul Tiene la culpa De que el señor Chino Siempre ponga la rutina Bastante difícil Pero eso no tiene nada que ver Usted tiene que ver Fatmagul Eso es Allá En Telemetro En horas de la noche Así que no se lo pierda Muy bien Fatmagul ¿Quién le puso el nombre Fatmagul? Vuelvo insisto Pero en fin Estas son cosas que pasan Ahí está Vemos que ya Está pasando El señor Andrés Quil El pañuelo Ricardo El hombre de Colón Que le está metiendo velocidad Esta sería La penúltima campanada Para el equipo amarillo Sara llegando Ahí Amarrar En el poste El pañuelo Se ríe la gata No entiendo Esta muchacha Siempre anda muy risoña Se le cayó el pañuelo Tiene que colocarlo otra vez Vemos entonces Que continúa la competencia Señor Alexis Y me parece que el equipo amarillo Tiene el tiempo Para poder hacer su trabajo Y derrotar en la segunda del día Al equipo rojo Bueno Ramiro Entre risas La gata Sara Hace el trabajo Ya se disponen a dar La octava campanada Para llevarse los 200 puntos De esta segunda competencia Oye le preguntaban A la gata Sara En el tweet camp Si estaba soltera Cuál era tu estado En noviazco Y dice que está soltera Y feliz Ramiro Tío Exactamente Y continúa la segunda Bueno muy bien por la gata Continúa la segunda Prueba del día Porque ya van de regreso El señor de Colón Y la gata Sara Precisamente A dar la última competencia Solamente tiene que amarrar El pañuelo Ramiro Y tocar la campana Y de esta forma La fiebre amarilla Se lleva a la segunda Competencia del día Ramiro Así es señoras y señores Vamos a conversar Con el equipo amarillo En este momento Y vamos a saber Que tienen que comentarnos Sabían que era un tema De no cometer errores Ricardo Al final lo logran Y por eso se lleva la victoria